Yo te quería profundamente más que mi vida Yo te quería profundamente más que a mi vida Y ahora no, porque da tiempo de hallar culpables Tan solo resta decir adiós, en donde manda el corazón Ni se pide, ni se da razón Y por favor ya ni me platiques de tu dolor Lo siento, lo siento, lo siento mucho Pero mi amor, lo siento, lo siento, lo siento mucho Ya se acabó Lo siento, lo siento, lo siento mucho Es el final, lo siento, lo siento, lo siento mucho No te amo ya ¿Y qué crees corazón que sacaste boleto? Directito Yo te quería profundamente más que a mi vida Y ahora no, porque da tiempo de hallar culpables Tan solo resta decir adiós, en donde manda el corazón Ni se pide, ni se da razón Y por favor ya ni me platiques de tu dolor Lo siento, lo siento, lo siento mucho Pero mi amor, lo siento, lo siento, lo siento mucho Ya se acabó Lo siento, lo siento, lo siento mucho Es el final Lo siento, lo siento, lo siento mucho No te amo ya Lo siento, lo siento, lo siento mucho Pero mi amor Lo siento, lo siento, lo siento mucho Ya se acabó Lo siento, lo siento, lo siento mucho Es el final Lo siento, lo siento, lo siento mucho No te amo ya Esto se acabó